hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 19 de punch club comenzamos bueno quiero entrenar tenemos combate de eliminatoria lucharemos también aquí vale tenemos el enamoramiento este que nos da un poquito de bonus con lo cual vale antes de esto quieto antes de esto voy a hacer una pequeña cuestión voy a recuperar un pelín de energía aunque sí es cierto que ahora en el entrenamiento no me hace falta mucha no voy a estar mucho ya si quiero estar holgado porque me voy a meter aquí hasta 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 un minuto antes del combate de que finalice el día para subir lo máximo posible aquí a todo vale como siempre primero esta que esta es la que más baja con lo cual aquí vamos a estarnos un ratillo además de tener el enamoramiento acordaos que tenemos además también esa habilidad pasiva que nos permitía ganar un 15% más con lo cual fijaros con qué rapidez también estamos subiendo verdad ya no quiero subir a nivel 14 no ahora no pasa nada si lo mantenemos más o menos cerca pero en principio no es mi intención no no seguimos con este ya bueno pues tenemos eliminatoria contra quien luchábamos era contra draxson no tiene mucha fuerza en en agilidad es como nosotros pero lo que le falta un poquito es resistencia y fuerza vale yo creo que este hombre está desnivelado quiero decir en principio calculo que no va a hacer mucho daño salvo que tiene movimientos más potentes pero no ya veis que y solamente tres habilidades no este no me va a hacer mucho daño vale y vemos que tampoco la energía vaya a ser tal vez un problema tal vez ya veremos a ver eh ya veremos a luchar estamos finalizando el día no estoy haciendo un pequeño repaso mental de todo que no nos falte nada vale en principio vamos a hacer el combate así es que este es muy bueno eh voy a utilizarle con este a ver qué tal y hostia no me está dando eh lo que pasa es que lo que os comento no me quita mucha vida vale la energía vamos muy muy parecidos con lo cual en cuestión de energía no voy a vale ya veremos a ver voy a continuar un pelinín más con este no es que le hacemos 11 de daño pero no vamos a utilizar esto daros cuenta que solamente utilizo patada eh solo patada en golpe entonces bueno pero fijaos pero mete bien eh wow tío joder este tiene que ir al suelo al suelo ya eh perfecto vale con esto ya hemos ganado 50 creo ah pues la primera ronda eran 50 bueno a ver cómo funciona la probabilidad de éxito esta es muy buena eh por eso no la quito yo bueno vamos a ver si que buena no ahora pelearíamos contra mani este le voy a ganar por resistencia lo que os digo bueno tiene bastantes habilidades y tal y cual lo que queráis pero este yo creo que a ver el longevo este es lo mismo que nosotros tenemos ostras pero tiene esta cuestión que es bastante guapa que es que si le derribamos que yo creo que le podemos derribar por falta de energía tiene un 30% de posibilidades de recuper no tendrá una por una oportunidad de recuperar un 30% de su energía total al levantarse y esto es un ventajón para él eh ojito porque este hace mucho daño y esta cuestión puede puede hacernos polvo esto eh interesante vamos allá vale vale Quería pelear contra el amigo Igual lo hacemos ahora Antes de que pase el día Ah, y lo que pasa es que creo que primero tengo que repartir pizzas Vale Estamos hasta arriba de pedidos Claro, quiere que trabaje más Pero es que no me puedo permitir este lujo ahora mismo Quiero entrenar Vale Bueno, vamos a ver si esto vamos subiendo aquí un poquito en condiciones Un poquito más Quieto Podría irme al 14-9 No sé No, no, no creo Joder Un segundito Bueno Estoy pensando si irme al 14-9 En serio Va a finalizar el día Voy a subirsele a este Lo voy a perder ahora, eh Obviamente Pero bueno Sí, ahora vamos Ahora vamos contigo Voy a irme al 14-9 La putada Es que no me va a ayudar Un segundito, eh Un poquito Un poquito Quito ahí, eh Vale Primero 14 Vamos al 14-9 Vamos al 9-9 Más todavía Vamos Sube más Mejor es que no va a llegar O por muy justo, eh Uff Corre Sí Vale Voy a perder los dos niveles Pero bueno, me da igual, vale Este combate al menos lo vamos a hacer así Ya está Por si acaso, ¿no? Vale Oye, pues No vendrá aquí con quien peleo Ni nada Entonces me imagino que sea una pelea más dura que la anterior Entonces, bueno No me lo quiero jugar Vamos a ver qué pasa esto ahora Un 3-12-5 Bueno Va a ir contra mi energía Está claro Y mete buenas Bueno, bueno, bueno Ojo con este Pero bueno A ver A ver En principio No me veo que vaya a tener problema con él Por aquí Vamos a utilizar este combate Estas stats Estas habilidades Y a ver qué tal nos va Hostia Fijaos Fijaos en cómo le damos golpe El 50% de lo que le esquivamos Se lo lleva él de golpe Guau, tío O sea Es un máquina Mira Que no llega ni al primer round O sea Que cojones Que no ha llegado No ha superado el primer round Guau, tío O sea La eliminatoria tendría Sería para mañana Me parece genial No obstante No Primeramente Vamos a ir aquí Rápidamente Vamos a comprar comida Venga Más Un poquito más Quieto aquí Vale En principio Este no era Vamos En principio Este podremos Con su Espero Aunque era un tipo Duro de pelar esto Pero en principio Este combate No le calculo Que Vamos En principio Calculo que le vamos a poder Superar sin ningún problema Pero voy a irme Con 14-9 Vale Con lo cual Vamos a entrenar Más Venga Y aquí Que mejore un poquito De las dos Un poquito más Quieto ahí ya Bueno En principio No voy a cambiar Me está saliendo Me está yendo bien Por ahora Aunque solamente Mandamos uno de ataque Pero bueno Como este al final Metemos un 50% de daño Cada vez que esquivamos Y tenemos buen tema De esquivar Y demás Pues bueno Que queréis que os diga En principio Vamos a dejarlo Así me está funcionando Bastante bien Y este Si no mejorba Mucho esto Que esta yo creo Que es una habilidad Cojonuda que tiene Le podríamos vencer Sin problema Por el tema De la resistencia Vamos a verlo Fijaos 70 ya tiene Y solamente me ha lanzado Un golpe 50 O sea 45 Es algo alucinante Lo que está consumiendo De energía Y está fallando todo Pero bueno Bien Corre Túmbale Túmbale Una más Otra Otra No le he tumbado No le he tumbado Pero bien No me ha dado ni uno Todavía Está en cero Va al suelo Y recupera 30 No ha recuperado Tiene una Si Si lo ha recuperado Fijaos 60 Hostia Es la habilidad Esa de duro De pelar Vale Vale Al suelo Dale Al suelo Buf Es un fiera Mi compañero Aquí todavía No estoy ganando Ni dinero Ni puntos Ni nada Dependiendo Me imagino Si quedo En primera Segunda Tercera Posición Vamos a ver Combate final Con Bill Davis Un 2 14 8 Este por energía En principio No debería Vamos No creo que tenga ese problema A ver Es como nosotros Pero nosotros Con más nivel O sea En principio Si es cierto Que él tiene 5 habilidades Y nosotros 4 Pero bueno No nos da problema Y ganaremos Pues eso 200 Si ganamos Vale Muy bien Me gustaría ir donde la noviuca Pero se va a acabar el día Con lo cual Prefiero casi ir a casa Vamos a descansar Lo que resta de día Perderemos los dos Pero no pasa nada Ahora lo recuperamos Vale Vale Ya de Roy estoy pasando Realmente No sé si hablar con él Para Ya sabéis que era para el entrenamiento Pero para ir al gimnasio Ya como el gimnasio Lo tengo en casa Pues digamos Como que estoy pasando de él Y consigo las stats La mejora de entrenamiento Con ella En vez de con él Vale Pero bueno Yo creo que ya Bien Volvemos para casa No Aquí primero Venga Bien Un poquito más Quieto Quieto aquí Súbeme algo del verde Eso es Bien Por poco Vamos a ver Si subo aquí Al 9 No tiene pinta Voy a ver Voy a ver si peleo También hoy Igual contra No sé si hacerlo Hoy Igual esperar Después del combate Contra el cocodrilo Que igual me mete Unas toñas buenas Vale Estoy igual Todavía no lo hago Ya Peleas previstas Es esta Si quiero subir Mucho esto Tío Me voy a centrar En este Geto Geto Vamos a comenzar entonces esta lucha Vamos a ir contra quien nos toca Mira, esta vez es un fortachón Pero un fortachón que se va a quedar sin energía echando leches Aumenta la probabilidad de bloquear con éxito Pero también aumenta un poco el consumo de energía Este le tumbamos, yo creo Por falta de energía Y además os diría que antes del segundo round Vamos a verlo, que no lo sé ¡Mira, mira, mira! ¡40, tío! Flipante Calla el suelo Venga, campeón Toma Vale En principio jugamos igual No me ha tocado todavía Entiendo que me dará Enseguida Eso sí, cuando me dé base un golpe se supone que fuerte Pero por ahora no me ha tocado No me ha tocado La primera vez que no me toca Estamos en el tercer round Flipante, tío O sea Bueno, pues 200 Y además 10 puntitos más que nos ganamos ahí De hecho, además vamos a Son 24 con 26 Creo que puedo cogerme ya No co... Se ha bloqueado a 25 Ya no sigue subiendo Esto es muy buena noticia Con lo cual vamos a venirnos aquí echando leches Y me hubiera gustado ir... Bueno, da igual Venga Vale Bueno, vamos a ver Es que este me gusta porque utilizo patadas Vamos a ver Vale 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 Me gustaría en este gameplay hacer El combate Tres y mañana Ves que el mañana ya es hoy Como quien dice Y va a ser la final No me voy a arriesgar ahora Pero después de ese combate Probablemente sí que lo haga Voy a dormir Voy a perder seguramente el 14 Y el... No, el 14 no lo he perdido Qué buena Vale Un poquito más Quito ya Vamos a recuperar aquí el 9 Ya Vamos a meterle aquí una buena caña Esto también Más todavía Más todavía Este vamos a ver Este vamos a ver Como lo hacemos Pero vamos En principio No debiera de Hacernos mucho daño Bueno Vamos a ver Vale Vámonos aquí un poquito Para meter un poquito Aquí caña todo Vamos a meter un poquito Más aquí Vale Guau Vamos a ver Va a ser un... Yo creo que este va a ser durillo Bien, 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 bien Uf Cómo le estamos encadenando Hay golpes Madre mía Madre mía Toma Es posible que tengamos ya la multitarjeta Bueno, pues hemos ganado La liga Perfecto Recompensa 200 más 20 Eso significa que vamos a aparecer aquí ya Alabemos a nuestro nuevo Campeón Todavía tengo que conseguir el medallón Tengo que... Tendré que ir a donde Mickey ahora Igual o qué Quiero recuperar el medallón Bueno, tenemos un logro de Steam Profesional Multicart Dice Has conseguido la tarjeta Bueno, bueno, bueno Ahora podemos incluso ganar más dinero Con nuestros puños Pues sí Aquí deberíamos estar ya nosotros Ah, no Todavía no Pues somos los puñeteros campeones Bueno Esto me gustaría hacer Antes de ir a lo del don Me gustaría en serio Patear el culo aquí Al cocodrilo Dandy Este Es la que me está quedando Aquí atrás Y yo creo que voy a poder ir con él Vamos a hacerlo Vamos a terminar de repartir pizzas Porque tiene bastantes pedidos Vale No he perdido en ninguno de los dos niveles Pero hay que seguir entrenando Quieto ahí Sí Vamos a luchar contra cocodrilo Dandy Al fin Qué buena Vale Y tráete un recogedor Para los dientes Dice Bueno A ver Qué queréis que os diga En principio os diría Que le voy a patear Hostia Bueno Vamos a ver Qué pasa con esto En principio Ya no somos los mismos ¿Eh? Mark Vale 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 Al suelo tío Madre mía Bueno pues hemos ganado 8 Que no está nada mal Con lo cual vamos a poder coger ahora Una nueva habilidad 30 de felicidad Y menos 5 de vida Pero bien Perdona Es que me pillas en un mal momento La victoria es tuya Bueno Logro desbloquear además de Steam Y vaya Era Eh Vaya Era un peligro con el bastón Pero has ganado No me importaría acostumbrarme a la victoria Dice Vuelve más tarde Para enfrentarte Al hermano más poderoso Gave Lo haremos No te preocupes Claro que sí Han sido dos combates impresionantes Ahora te toca el tercero Vence a Gave Seguro que será Un combate Impresionante Vale Bueno vamos a ver Tenemos para escoger Una quinta Agilidad Yo creo que El quinto Hueco Creo que esto es importantísimo Creo que ya había cogido Vale Pero no Como no estoy ya seguro Me da igual Sí Me había cogido Vale Aquí no creo ya que pueda ir todavía Se me acaban las peleas Esto hay que mantenerlo Lo vamos a ir a mantener ahora De todas formas Estoy pensando Vale Venga un poquito Quieto Sobre todo el catorce Sobre todo este Que este va a bajar una barbaridad Tendré que ir a visitar A la novioca también Que se me acaba ya el bonus Quieto ahí Un poquito más Quieto ahí Bien Hasta que termine el día Tengo que ir a hablar con el don Que lo voy a hacer ahora Vale Pero bueno Primero Eso probablemente ya lo dejemos Para el siguiente gameplay Porque llevamos casi 35 minutos Esto Haré este combate Eso sí Vale Bien bacán Un poquito más Vamos a darle aquí caña Ay me falta el bonus De la novia Quieto aquí No sé si irá por el bonus De la novia ahora Aunque luego no venga a entrenar O a entrenar un poquito Ya veremos A ver Vamos para acá Vamos a darle un poquito aquí de De conversación Más todavía Y Ya Cago en 10 Debe faltar poquito Ahora sí Ha salido los corazones Ahora creo que sí Bien Vale Esto toca combate Ya Uy Bueno Os diría que este va a caer Por energía Pero tenemos aquí Un quinto hueco Que esto está genial Y vamos a colocar Este Yo creo que está genial Ostras Aumentan las posibilidades De que los ganchos Impacten Y aquí impactan Y fijaos el daño Que hace 17 19 Ojo esto Puñetazo triple Y encima Aunque Tiene varios bonificadores Bonificadores de energía Que igual le hacen Bueno Joder Encima Si se bloquea Aumento temporal De fuerza Ojo este Ojo este Que este mete Unas toñas buenas Y fijaos la vida Que tiene Va a ser un combate Jodido El cabrón Vamos a ver Que pasa Le hemos hecho El combo de 21 Ha sido Mira, mira Cada vez que ha fallado Le hemos quitado vida Vale Esto es una Este es por este Esto es una maravilla Este Fijaos, fijaos, fijaos Fijaos Cada vez que falla Hostia Estoy flipadísimo Tío O sea Impresionante Le hemos dejado A mitad de vida Le hemos tirado Una vez al sol Y todo eso En el round 1 Y todo ha sido Esta habilidad No, no Por supuesto Seguimos igual Flipante tío Guau 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 tío Lo está haciendo Solo esto Tendrás que negociar Con Don Hablaremos cuando lo hagas Bien, 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 bien Genial Porque esto ya Ahora ya sí Sí o sí Me lleva al Don ¿Vale? Con el campeonato sangriento Has llegado a cumplir Tu objetivo en la liga Definitiva Ha sido difícil Pero no ha dado Tanto miedo Como me temía Guau Eso significa Que me quedo sin combates Y ahora con el Don Se abrirá una nueva Etapa ¿Vale? No sin olvidar Que Aparte que tengo que luchar Con el hermano mayor De los cocodrilos estos Aunque aquí se supone Que va a haber otro Combate después de Gave Este probablemente Este combate Lo hagamos en el siguiente gameplay Sin olvidar Que quiero luchar Contra Bobo ¿Vale? Por el tema del silencio Y tal Bueno, pues estas misiones Bueno, pues me tiro un poquito A hacer lo que es Todas las misiones Y hablaré Con el Don ¿Vale? Pero no Probablemente no lo haga Sin antes haber intentado Luchar contra este Y contra Bobo ¿Vale? Creo que lo voy a hacer eso Creo que sí Porque ya os digo Que luego además Creo que me va a abrir Aquí dos misiones Interesantes Y aquí Bueno, pues se nos abre Se nos abre aquí Bueno Pues está genial Vale, chicos Me vengo para casa Toda leche Se me ha olvidado Comprar comida Descansamos Por supuestísimo Seguiremos trabajando Para que no baje esto Quita aquí Aquí en este momento Lo vamos a dejar Así que venga Vamos a guardar la partida Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego a todos Vamos a ver